Música 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 Rati bera toghe guya dèkho na dèkho na chanld lakheri Música Rati bera toghe guya dèkho na chanld lakheri Música Ekkidam salasalare lagela jiva mori hil kamara Ekkidam salasalare lagela jiva mori hil kamara Rati bera toghe guya dèkho na dèkho na chanld lakheri Rati bera toghe guya dèkho na dèkho na chanld lakheri Ekkidam salasalare lagela jiva mori hil kamara Ekkidam salasalare lagela jiva mori hil kamara Música Música Ekkidam salasalare Ekkidam salasalare Ekkidam salasalare lagela jiva mori hil kamara Ekkidam salasalare Ekkidam salasalare lagela jiva mori hil kamara Música Música Ekkidam salasalare Música Ekkidam salasalare jiva mori hil kamara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!